a todos y cada uno de ustedes, esperando que este día de hoy, el día martes 30, día martes 30 de junio del 2015, es el último día del mes de junio, y amados hermanos pues estamos aquí, son las 7.59 minutos, y estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México, así que todos sean bienvenidos, nuestra hermosa familia, que ya es una familia en nosotros y con nosotros, pues gracias a Dios por toda esta hermosa y maravillosa gente que nos visita a esta hora, sean bienvenidos. Bueno mis amados hermanos, pues vamos a iniciar, ya les dije el título de nuestra visión, es la continuación de lo que ayer iniciamos por la mañana, acerca de los 13 gigantes en la tierra de Cana, estas naciones de gigantes o estas ratas que habían en la tierra de Cana, ayer tuvimos además del primero, de mencionar al primer gigante, que fue en este caso los raparitas, les di una pequeña reseña de la razón de la nueva ciudad, la Jerusalén cristiana, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén que debe de ser identificada dentro de nuestro corazón. Hoy vamos a continuar mis amados hermanos y vamos a hablar sobre el segundo de estos gigantes que es Aná. Así que vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedir a nuestro Señor que Él ponga la riqueza de su bendición en nuestra vida. Así que vamos a orar a nuestro Señor. Nuestro bendito Dios y Padre Eterno, es un placer estar aquí en tu casa de oración, para acercarnos mi Dios y beber de tu mano el excelente y rico maná que viene de ti Padre Dios. Quiero suplicarte Padre Eterno que tú bendiga Señor Jesús, la vida de cada uno de mis hermanos que van a estar presentes en este estudio, en esta transmisión en vivo, así como que tú también por favor bendiga a aquellos quienes lo vean de manera diferida, Padre Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendice sus corazones, bendice sus vidas, lleva mi Dios para ellos este mensaje glorioso y asombroso de la verdad de tu hermosa palabra. Gracias Señor Jesucristo, gracias Padre Dios por la unción de tu Espíritu Santo, por la bendición de todos y cada uno de mis amados hermanos que nos visitan en esta página. Que tu gracia y tu bendición sean abundantes en sus vidas, así también en aquellos que lo vean de forma diferida. En todo momento mi Dios, que permanezca la unción de tu Espíritu, la inspiración de tu Espíritu en la palabra que va a ser dada en esta hora. Te lo rogamos, en el nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias mi Dios. Amén, amén, amén. Bien mis amados hermanos, pues, como ya vimos ayer una introducción acerca de estas naciones, de estos gigantes, déjenme solamente volver a retomar un poquito el asunto para que ustedes no olviden cómo y de qué manera estamos manejando este principio, este concepto de la palabra de tu Dios. Déjenme hacerles un pequeño ilustración aquí en el pizarrón, cosa que pude haber hecho el día de ayer, pero a lo mejor por pereza, no lo hice. Pero vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a dibujar un corazón y adentro de este corazón vamos a dibujar un cuadro y este cuadro va a representar la nueva ciudad que debe ser edificada en nuestra vida. Voy a ilustrar aquí solamente unos espacios para representar las doce puertas que estaban alrededor, por así decirlo, de la nueva ciudad. En cada una de estas doce puertas encontramos enemigos latentes en nuestro caminar que tenemos que enfrentar valientemente y echarlos fuera. Estas son doce puertas son doce puertas que hay alrededor de la nueva ciudad, pero recuerden que cada uno de ellos, ¿verdad? Y alrededor de ello vamos a escribir un círculo, vamos a dibujar un círculo y alrededor de ese círculo representa a los trece gigantes que están alrededor de esa ciudad. Así que, amados hermanos, conforme nosotros vamos avanzando en nuestro caminar con el Señor y esta ciudad se va formando en nuestro corazón, entonces, hermanos, debe de ser trascendental el conocer la importancia al saber que al ir creciendo estos gigantes inmediatamente que son espíritus encontrarán un lugar en nuestro corazón. Ahora, déjenme hacerles una referencia. Espero que puedan verte aquí, voy a dibujar otro corazón que representarán en un momento dado, representarán el mismo corazón. Pero ustedes deben recordar que cuando Leviatán vino a nuestro corazón, cuando Leviatán vino a nuestro corazón, él levantó, él levantó, él levantó una ciudad, vamos, derribó, por así decirlo, la ciudad que Dios había edificado en nuestro corazón. Todo el mensaje relacionado a los gigantes en Canaán, en todo lo que esté relacionado con estos gigantes, tiene que estar asociado con el corazón, con la ansiedad dentro de nosotros. Porque de alguna manera, cuando Dios creó al hombre, cuando hizo nuestra alma, cuando él creó y encedró nuestra alma, nuestro espíritu, corazón y voluntad, Dios quiso que todo el tiempo en el corazón del hombre existiera una ciudad para el gran rey. Esto es importante, santos, entiendan este concepto. Así que cuando Dios hizo también, vamos a hablar del corazón que es el centro, ¿verdad?, es el ombligo, por así decirlo, del ser humano. Antes de que Dios pusiera su nombre, yo soy, aquí dentro de la ciudad, y su presencia personal, por así decirlo, Dios tuvo que haber edificado una ciudad, como lo dice en el libro de los Salmos, ¿qué Salmo es este? Es el Salmo 113, pero no, mejor déjenlo aquí, no voy a batallar ahorita con esto, podemos ir a buscarlo. Pero es donde dice, la ciudad del gran rey, la ciudad oficial, etc. Y esta ciudad del gran rey, es exactamente para darle acogimiento, por así decirlo, al glorioso nombre del Señor, o a sus cuatro letras de su nombre. Entonces, todos venimos con esta ciudad, pero antes de que el pecado entrara, cuando el pecado entró, esta ciudad fue derribada, por así decirlo, en un sentido, y Leviatrán levantó su ciudad vieja, llamada la ciudad del orgullo. También con cuatro baluarte, o muros, y también con doce puertas, y rodearla por esos gigantes. Así que, lo que nosotros primero Dios nos manda hacer, es destruir nosotros ahora, mediante conocimiento de la palabra del judío, destruir la ciudad abierta, la ciudad del orgullo, que se encuentra en lo profundo de la voluntad de medianoche, de noche, por el ser humano. Una vez que nosotros hagamos todo esto, el Señor traerá la oportunidad a todos y cada uno de nosotros, de levantar una nueva ciudad. Él no va a venir a habitar en la ciudad vieja, ¿verdad?, sino que Él va a levantar una nueva ciudad. Pero dentro de que Él va a levantar, Él solo nos va a dar el conocimiento, la sabiduría, la prudencia de su nombre, y todo el conocimiento de su palabra, para que empecemos a edificar. Ahora somos nosotros los que nos dejamos quitar esta ciudad, y aceptamos voluntariamente la ciudad del orgullo de Leviatrán. Ahora tenemos que ser nosotros los trabajadores y edificadores de esta ciudad. Pero ¿qué sucede? Leviatrán no es un ser fácil de vencer, Él va a poner alrededor a sus gigantes para que no resplandezca el yo-so dentro de la ciudad que ahora está siendo edificada dentro de nosotros. Por eso es la importancia de este mensaje, de hablar sobre las trece naciones, o trece gigantes, que habitaban la tierra de Cana. Sucedió exactamente lo mismo, lo mantenía el tipo de lo espiritual. Así que ayer hablábamos de los raparistas, hoy vamos a hablar de Anak. Y las citas, las citas, tenemos dos citas bíblicas para hablar sobre Anak. Una de ellas es, en este caso, el libro de Números, Números capítulo trece, Números capítulo trece, versículo trece, perdón, perdón, Números capítulo trece, versículos treinta y tres y treinta y cuatro. Vamos a ir allá para que podamos citar el texto bíblico. Y vamos a ver este pasaje, capítulo trece, del libro de Números. Y ahí veremos mencionar, como yo les dije ayer, vamos a pensar que estamos nada más jugando con repetir textos bíblicos, pero la verdad es que necesitamos tener las referencias bíblicas. Números capítulo trece, versículos treinta y tres y treinta y cuatro. Y la palabra de Dios dice de esta manera. También vino, también vimos allí gigantes, hijos de Anak. Números trece, treinta y tres, treinta y tres y treinta y cuatro. Yo estoy leyendo el treinta y cuatro, pero vamos a ver el treinta y tres que les dije. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecimos a ellos. Esto fue el reporte que dieron, en este caso, los espías que fueron enviados por Dios a la tierra de Canaán. Pero vean el reporte falso. Pero por otro lado, amados míos, yo sí quiero hacer, perdón, yo sí quiero hacer énfasis. Yo sí quiero hacer énfasis en una palabra que hay aquí. Cuando dice, en el versículo treinta y tres, es tierra, estoy hablando en el intermedio del versículo, es tierra que traga a sus moradores, es tierra que traga a sus moradores. Y esto, hermanos, es para que ustedes pongan especial atención al punto o al tema. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque si ustedes creen que estos gigantes, la palabra que vamos a utilizar para gigantes, fíjense bien, es que eran gigantes en poder, gigantes en estatura espiritual de poder, de maldad, etc. También tenemos que darnos cuenta que eran gigantes en su tamaño de estatura. Pero lo más temeroso no era su estatura física, física, sino la estatura espiritual de maldad, de poder y autoridad en maldad, al grado que ellos dijeron, tragan a sus moradores. Entonces, eso es para que ustedes no piensen, hermanos, que están jugando con niños a los que con el dedo meñique pueden tirar y van a dar tumbos. Son gigantes en poder de pecado, de maldad, de engaño, de mentira, etc. Hermanos, que debemos verdaderamente lidiar contra ellos. Ayer cuando hablábamos del gigante remendón y vimos que esto es una de las cosas bien tremendas, donde siempre buscamos por medio de justificaciones carnales, humanas y de todo tipo de forma y manera, hermanos, remendar nuestra relación delante de Dios. Vamos a ver ahora acerca de Anás y es nuestro segundo personaje. Y Anás, como ya les dije, es un gigante que debe ser lanzado fuera de nuestra tierra, nuestros corazones carnales. Aquí, como ya les dije, este es el corazón carnal que tiene dentro de sí la ciudad del orgullo. Y ustedes saben que adentro de la ciudad del orgullo está Mediatán enredado en su tronco seco sin corteza. Así que aquí, en la ciudad del orgullo, Dios nos ha traído a su presencia, amados míos, para formar la nueva ciudad dentro de nuestro corazón amador. Y una vez que nosotros formamos y empezamos a trabajar en edificar una nueva ciudad con todo el material, dígase así, que Dios nos envía de su palabra, del conocimiento, etc. Empezamos a terminarla, pero el nombre glorioso del Señor, su nombre, no va a venir a habitar hasta que sea terminada por parte de nosotros esa ciudad para el gran Rey, donde Él vendrá y se asentará sus reales en esa nueva ciudad. Pero para entonces debimos también de haber desechado a estos gigantes que tragan la tierra, que tragan a sus moradores. Y cuando estamos hablando que traga a sus moradores y traga a la tierra, la palabra tierra es el corazón, traga y devora el corazón, y traga a sus moradores, que tiene que ver con el poder de la palabra, su autoridad y gobierno, y destruyen todo aquello. Y hermanos, pues nunca, ahora sí que nunca terminaremos de edificar si no nos dedicamos a batallar contra estos moradores. Déjenme decirse en este caso que el nombre hebreo para Aná significa ahogar, ahogar. También significa poner un collar, poner un collar, adornar con el cuello, o un adorno para el cuello, vamos. Es poner un collar, también significa ahogar. Recuerdan ustedes, recuerdan ustedes, y desgraciadamente hay trans, bueno, déjenme corregir mis palabras. Afortunadamente hay tanta palabra que aprender, pero cuando yo les hablé aquella ocasión acerca de cuatro aspectos que le sucede a la semilla que Dios nos da de su palabra, los cuatro aspectos, déjenme recordar, espinos que ahogan la palabra, tierra árida, tierra pedregosa, y el sol que viene a quemar la semilla. Nunca hablé de ello, lamentablemente, lamentablemente no lo hice, pero ahorita voy a mencionar uno de los aspectos. Dice que vinieron las espinas y ahogaron, ahogaron la semilla, la buena semilla. Y es a lo que yo les estoy tratando de decir, si no nos deshacemos de este gigante aná, viene a ser exactamente como un collar, como una espina que viene a ahogar el crecimiento de la, perdón, de la palabra de nuestro río, perdón, es que el frío, está haciendo mucho río, y me da, me da, y bueno, bueno, perdón. Entonces, como pueden ver, amados míos, el collar en este caso es una figura de nuestra voluntad humana, donde, donde tiene un dominio tremendo, un campo abierto, nuestro, nuestro personaje aná. Déjenme hacer una pequeña, pequeña ilustración, muy, muy, este, no es importante, no es importante, solamente para ilustrarles a ustedes, de qué nos habla, en este caso, el collar, y qué es a donde dirige su ataque, este gigante aná. Vamos a, vamos a, voy a seguir aquí el, a dibujar, perdón, a dibujar el entorno, voy a dibujarlo largo, porque más adelante, vamos a ver a otro gigante, que precisamente se encarga de nuestro, ¿cómo se puede decir?, se encarga también de nuestro cuello, hay uno, un gigante que se llama de cuello largo, pero más adelante lo vamos a ver, pero ahorita yo estoy hablando de nosotros, ahorita estoy tratando de hablar de nosotros, disculpenme mis dibujos, que hay un día cada vez que yo no sé dibujar, pero aquí lo que yo quiero que ustedes vean es la parte de lo que es, en este caso, el cuello, y el cuello nos habla, como ustedes pueden verlo, de la voluntad, de nuestra voluntad, así que ese gigante Anak, lo primero que hace, es venir, y ser como un adorno, para nuestro cuello, él viene a tomar posesión, en nuestro cuello, y viene a ser como un, pues eso, como un adorno, a nuestro cuello, pero ese, ese collado, o ese adorno, que él pone alrededor, de nuestro cuello, es para controlar, dar nuestra voluntad, nuestra voluntad, quedará sometida, a este gigante Anak, que de por sí, su nombre, significa, un collar, un adorno, en el cuello, adornar el cuello, y él viene, para gobernar, precisamente, nuestra voluntad, ahora, recuerden una cosa, hermanos míos, necesitamos, simplemente, nuestra, madre espiritual, nuestra hermana, Berenice, ella, ha traído, un estudio, acerca de, lo que es el corazón, la voluntad, la tripe naturaleza, del nombre, del hombre, perdón, la tripe naturaleza, del hombre, son tres libros, bastante, gruesos, verdad, llenos, de principios, grandes, pero, hermanos, hablar de, el libro, relacionado a la tripe naturaleza, del hombre, hablar sobre, el libro, de la voluntad, Dios Santo, es un tema, enorme, es un tema, grandísimo, uno puede, simplemente, pensar en el cuello, y pensar, que ahí está, la voluntad, del hombre, pero hay, un mundo, inmenso, infinito, para hablar, sobre la voluntad, y eso nos deja, saber, la importancia, amados míos, no sé, a ver si, a ver si, no, lo decimos, aquí no tengo, a ver, a ver, este, Mario, avísame, si, si hay señal, por favor, porque aquí, yo ya veo, que está, apagado esto, o avísenme, por el celular, si es que, ¿qué pasó, hijo? a ver, espérame, tantito, es lo que estoy, espérame un segundo, bueno, voy a decir, gracias, Mario, gracias, gracias, y acá está, está transmitido, no, y acá está, está transmitido, sí, pero no está transmitido, no, y acá está transmitido, se fue, no se ve nada, ¿verdad? Bueno, pero sabes, ¿qué pasa? que sí, se está transmitido, y se está grabando, pero, pero no se está viendo, ustedes no tienen señal, ¿qué hago después? Yo creo que vamos a tener que suspender, bueno, pero me siento como, como no sé, me siento muy raro, saber, que no hay nada, Bueno, mira, voy a ver si no, si no mejor lo continúo en la tarde porque no se ve nada si, ok hija gracias, 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 gracias de verdad, yo creo que lo vamos a suspender porque no, 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 no se ve nada y no se está transmitiendo si, gracias, gracias gracias, gracias, gracias gracias